Si este video llega a 250.000 likes y se suscriben más de 25.000 nuevas personas Vamos a intercambiar de casa YOLO, Mariana y Panda Con la casa de Marco y Nando, la casa de crack y vamos a intercambiar eso ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una Nueva Aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo mí Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra meturito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras, na, 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 na YOLO Aventuras ¿Ok? No sé qué hacemos aquí realmente Pero la producción, o sea, el señor Chester Me dijo que íbamos a destruir cajas en el video de hoy Pero no lo veo por ningún lado ¡Corran! 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 ¡Ey cálmese! Soy yo, el payaso loco, Chester ¡Ay no mames! Casi me cago del susto, ¿eh? Esa era la idea, crack ¡Uy qué miedo! Ya va, pero ¿por qué tienes una motosiegra? Es que haremos algo muy extremo acá ahora Uy, no puedes, no me digas qué es lo que creo que vas a hacer Sí, señor ¡Ay no puedo! Ya va, pero no estoy entendiendo nada, o sea, ¿qué vamos a hacer? Es que creo que el payaso loco quiere que destruyamos las cajas con esa motosierra ¡Sí, señor! ¡Santa madre de Dios! Eso sí que nunca lo había visto yo en YouTube Sí, aventureros, recuerden que esto no lo pueden hacer en casa, ¿ok? ¡Nunca pueden tocar una motosierra en sus tiras! Nosotros lo vamos a hacer, pero con toda la medida de precaución ¿Verdad, payaso? Sí, veo casos caretas para protegerlas Ok Algunos centímetros más tarde Ok, tome ¡Qué buen servicio! ¿Yo? ¿Dú te cubres, cabezón? ¡Ay, no puedes ir! No hay más caras para pandas cabezones No Así se rompió mi corazón Creo que el payaso loco se pasó de extremo Porque esto de meter cosas adentro de una caja Y destruirlas con una motosierra Es lo más loco que he escuchado en mi vida Ya va, ¿y qué van a meter en las cajas? Lo van a saber cuando juguemos Ok, bueno, entonces empecemos Un gran chico lo que traje Uy, ay, ay, ay Cualquiera de las dos que elija me va a molestar Sí, sí Mira, tienes una lagaña aquí, ¿eh? ¿Una lagaña? No, ¿escuchó? ¿Una lagaña? Ya va, ¿y cómo estás escuchando si estamos hablando súper bajito? Porque tengo los audífonos de audición Se me regaló Yolo No, 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 quítenselo No, no se le puede quitar porque Él lo necesita usar todo el día para escuchar bien Cierto, se me había olvidado Estábamos usurrando aquí Pero él sí puede escuchar bien ahora Sí, entonces, bueno, lo que podemos hacer es ponerle unos audífonos de música y ya Me parece bien Busquemos una audífonos Ah, yo creo que Mira, aquí tiene uno, el payaso loco, ¿eh? Qué casualidad ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ok, Calamardo Aquí te pongo esta musiquita Y Chester te va a poner una música a tope para que no escuches nada Ok, vamos a colocar a Alexa aquí ¡Alexa, nuevo! Esa es su cosa favorita Es como su novia Y chicos, esa lámpara es inteligente y carísima porque se conecta con Alexa y cambia de colores Ay, 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 yo creo que Las dos cosas te van a querer, ¿eh? Las dos, sí A ver, ¿cuál vale? ¡Nando! ¿Ya te puedes quitar la venda? Aquí pasa Ok, dale, tráigame el dado El dado no No, no es con dado ¿Cómo es? Tú simplemente tienes que elegir derecha o izquierda, ¿eh? Con el dedito Con el dedito Eso parece de marica Ok, chicos, acabo de poner la cinta aquí para que Nando no vea Inteligente, ¿no? Nando, tienes que elegir derecha o izquierda Pero estas cajas son muy grandes, ¿qué metieron ahí? Eh, esto no había aquella ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, y esta es loca ¿Me hicieron Alexa? No lo sé ¿Cómo que me hicieron Alexa? Yo no sé Tal vez esté Alexa ahí, pero está en alguna de las dos casas, así que tienes que elegirlo No, güey, pero no pueden matar tu hermano Hermano, claro Elige ya ¿Derecha o izquierda? 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 Escoge ¿Derecha o derecha? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o derecha? Izquierda Quiero la izquierda Voy Ay, no, no, no puedo Payaso, dale tú, Chester ¿Qué? ¿Por qué? No, porque me da miedo la motosiegra y él es experto en motosiegras, güey Que lo haga él Ay, no, sí, es cierto, es peligroso este Chester, tú puedes manejar la motosierra, ¿no? Toma, toma, sí, sí puedo Ok, lo haremos acá en la tierra para tener mejor seguridad Bien pensado, Woody Yo le tengo muchísimo tegrón a las motosiegras Desde que vi esa película de la masacre de Texas, güey Esa merga, yo veo una y me da muchísimo miedo No me gusta este video No me gusta este video Ay, se enviaron a la motosiegras, ya ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucede aquí? Ay, la viste ¡No, no, no! Cuidado con sus pies, señor Chester Gracias por su comprensión No, güey ¿Qué hiciste? Mira la lámpara, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Tú elegiste a la izquierda Este es carísimo, este lo uso todos los días Tú fuiste el que la elegiste, no nosotros Tienes razón lo que dice Y mira, ¿quieres ver qué había en la otra caja? Menos mal elegiste César Ay, güey Menos mal elegiste César F en el chat Llevo como tres meses tratando de construir mi cuarto perfecto con todo y desorden, ¿eh? Y me faltaba poquitico para yo decir, ok, voy a hacer un run tool en mi canal Y vienen ellos y me rompen la lámpara Sí, güey, obvio Yo prefiero el esta que la lámpara Pero igual la lámpara Es cara Sí, esa lámpara es muy bonita Bueno, era De veras se pasan Bueno, bueno, vamos con el segundo participante No, si así empezamos vamos mal Ok, Panda no ha visto absolutamente nada Lo vendamos y también le pusimos audífonos en el par de orejas Y también el cerebro tiene audífonos de cemento del día Ya pueden comenzar Cállate Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí, payaso? Oigan, ya están comenzando ¿Juguetes de Fortnite? Mira, tenemos aquí juguetes de Fortnite Que él es super fan de Fortnite, mira esos, sus juguetes favoritos No, son todos sus juguetitos Los juguetes podemos ver todos ¿Qué es esto? Los audífonos Los audífonos de él, crack Son carísimos Audífonos Uy, no, mames, mira la marca Si no se rompe, me hizo jajar Panda tienes que elegir una de las dos cajas Derecha o izquierda Elige tu destino Cuidado, cuidado Está apagada Así que voy a elegir Esa Vamos Chester La caja derecha, eligió ¿Qué pasa si no se茹a? No, 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 no Más chester Tífalo ¿Qué pasa si no se me picara estaفي? ¡Los hemos ocultado! ¡Los ramos! ¡Los ramos no lo hagan! ¡Los ramos no lo hagan! ¡Los ramos! ¡Los ramos! ¡Los ramos! Yo no me esperaba con que rompiera mis audífonos ¿Ahora con qué voy a escuchar música de noche? Ellos van a tener que comprarme uno ¡Y mira el tucú! ¡No puede ser! ¡Medio lo tocó! Mis audífonos ¡Mira! ¡Desapareció! ¿Dónde están? ¡Ay no! ¡Me los van a tener que pagar ustedes cuatro! ¡El que viene! ¡Está buenísimo este juego! ¡Viene Mariana! ¡Listo! ¡Mariana! ¡Listo! Yo creo que ya ¡¿Qué pasó?! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ahora sí viene el otro! ¡Crack! ¡Vean lo que traje! ¡No! ¡Está muy interesante! ¡What the fuck! ¡Es la cámara nueva que se compró Mariana! ¡Mira! ¡Pero ella estuvo como un mes y medio esperando esa cámara! ¡No señor payaso! Un poco trambólico Un poco trambólico ¡Es que mira! ¡Está nueva! ¡Mira esto! O sea no la ha usado ni una sola vez ¡No! ¡No! ¡Mariana! ¡Mariana se va a molestar muchísimo chicos! ¡Nosotros somos extremos! ¡Pero no vamos a hacer la cámara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a dejarla así! ¡No! 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 ¡Ustedes me han hecho muchas cosas a mí! ¡No! ¡Vamos a hacerla sofrir! ¡Pero no! ¡Vamos a meter la cámara! ¡Vamos a quitar la cámara! ¡Yo la cuido! ¡Pero vamos a hacerle creer que la cámara está allá adentro! ¡No vamos a ser tan malos así! ¡Ay! ¡Para ver su reacción! ¡No! ¡Pero igual! ¡Esto está feo! ¡Sí! ¡Los audífonos de ella para editar y todo! ¡Pero yo quiero ver la reacción! ¡Vamos a tratar de que elija esta! ¡Sí! O sea ¿qué le decimos? ¿Que coja que ella? ¿Para que coja esta? ¡Sí! ¡Está buena esa! ¡Nombre! ¡Unos genios! ¡Listo! ¡Mariana lista! ¡Ay! ¡Esto está caliente! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Es una cosa de macho! ¡De guija! ¡Espero que hayan puesto que sí! ¡Una empanada! ¡Y uno es pequeño! ¡Porque si pusieran a un caquito los mato! ¿Sabes qué Mariana? ¿Cuál vas a elegir? ¿La derecha o la izquierda? ¡Está más grande puede ser! ¡Yo creo que esta lista! ¡Porque está más grande! ¿Y qué tiene la más grande? ¡No sé! ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡Voy a seguir a los chiquitos! ¡Buscan! ¡Esto se va a poner fe! ¡Yo realmente no le encuentro mucho sentido a hacer este video rompiendo cosas! ¡Pero bueno! ¡Es un reto que hay que cumplir! ¡Ya ya! ¡Ya ya! Tengo mucho pesado de lo que le digo... ¡Anda con Mariana! ¡Ya! No, la cámara no Se huele a ti Toma, no te pasas Lo siento, Mariana, es que... Así se juega, eh A mí me rompieron mi lámpara, yo no sé Siempre como un año reuniendo para la cámara Lo siento, ay lo siento Mi lástima Tienes garantía, ¿no? Exacto, puedes pedir otra. Y qué bueno, porque te acaba de llegar. ¡Mira, guau! ¡Es tu nueva cámara! ¡Súpido! Allí solamente estaba... ¡Para verla! Ya no había nada adentro, era para ver tu reacción. Lo iba a matar, por Dios que se me rompía. ¡Mira, por fin mi propia cámara! Menos mal cogiste esa caja, ¿eh? El susto de la vida, o sea... O sea, no saben, no saben. Tengo como dos años reuniendo para comprarme mi cámara y todo el proceso de comprarla y hasta ahora que llega, me dan ese susto, mi mamá. ¿Qué había en la otra entonces? ¡Ay! En la otra había... Los audífonos. Los audífonos de gatito. ¡Sigue el YOLO! Ahí es mi turno. Ok, Crack, no se vayan a molestar conmigo. Primero, ¿qué? Ok, una gorra normal. Tiene como 30. Ok, Crack, no se vayan a molestar. No, 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 no. No se puede. Es el único que tiene YOLO y el único... No, no, no. ...que tenemos todos como aquí. No, no, no. Es más, ni siquiera creo que sea físicamente posible. ¿Qué significa eso? Eso es un puro metal, señor payaso. Sí, se puede, Crack, creo en eso. Sí, sí. Ay, señor Jesucristo. Yo no lo quiero averiguar si se rompió o no. Yo creo que me va a ponerle una piedra y ya. Una piedra. No, no. A mí se me rompió mi lámpara. Y a mí me rompieron mis audífonos. Entonces, si él tiene su botón de diamante, pónganlo aquí. Dale, dale. No, botón de diamante. Escoja. Escoja. Cometen un grave error. Ya. Listo, YOLO. ¿Estamos listos? Escoge bien. Ok. Ok, McKay. ¿No me van a dar alguna pista para elegir? Yo no voy a ver esto. Yo tampoco. Ok, voy a elegir. Al azar, eh. ¿Esa? Sí, esa. ¿Seguro? Espero que sí. Uy, menos mal. Menos mal. ¡Que amo, Jesucristo! ¿Qué? 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 Creo que... Dos, seis, ya. ¡Migoro, YOLO! ¡Agarren a YOLO! ¡Está loco! ¡Mi gorro, ven! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Vente para acá! ¡Ya estás loco! ¿Qué? ¿Cómo te vas? ¡Ahí está tu gorra! ¡Mi gorra! ¡Dame! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ahí quedó muy feliz! Esa albra... ¡Voy! ¡Vean lo que hicieron! ¡No! Se pasaron! ¡Pero aún así se puede utilizar! ¡YOLO! ¡Dale gracias a Dios! ¡Cuando seas YOLO! ¡El Vagabundo! ¡Mira! ¡Mira eso, como... ¡Vale a ser idiota! Dale, dale las gracias al universo que agarraste ese tío, güey ¿Por qué? ¿Qué puede ser peor que mi gorra? ¡Se volvieron locos! Tu bebé, tu querido hijo ¿Quién fue la mente macabra que decidió meter a tu atleta? ¡El señor payaso! ¡Mariana! ¡No, que yo! ¿Cuál es el payaso? ¡Fue Mariana! ¡Fue yo a mí! ¿Qué? ¡Fue yo a mí, fue yo a mí! No, no, ¿verdad que fue yo a mí? ¡Fue yo a mí! ¡Sí, fue yo a mí! ¡Está loco, está loco! Ya pasaron a otro nivel, ¿eh? Ahora vamos a meter cosas muy locas aquí en la caja ¡Vamos con la segunda ronda extrema! ¡Extremo! Sinceramente, me dolió haber perdido mi gorra de Dragon Ball A pesar de que tengo muchísimas de ellas Lo que sí es que pienso que están bien locos Al poner mi botón de 10 millones ahí Crack, eso es algo invaluable Ok, Crack, ya puse las dos cosas en las cajitas Escoge ahora Sí, ahora el señor payaso puso las cosas y nosotros ver Me parece injusto Ni siquiera sabemos qué hay Eso es peor porque no me pueden avisar si es algo loco así Escoge, Crack, ¿eh? Pues me escoge y suerte Tengo un problema La placa tuya estaba en una grande Dale, la pequeña ¿Seguro? Sí, seguro ¿Segurísimo? Segurísimo Ok Las grandes son las peores Algo me dice eso Dale, dale, dale con todo Hiciste lo correcto Espero que sea algo peor que el botón de diamante Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Te deseo la mejor parte Agarré, no, 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 no jajaja mira eso que era creo que hoy ha sido día de perder audífonos inalámbricos mira como quedó la caja toda rota no sé donde quedaron los audífonos los audífonos desaparecieron y la caja ve como quedó rota ya no va a poder cargar los audífonos nunca más y le quitaron los audífonos no salieron volando y que había en la otra caja tengo curiosidad si que había vez el espectáculo termino no no era la caja de los audífonos para escuchar tuyos osea que si se rompian no podias tener audífonos porque aqui se cargan dios mio santo y esos son carisimos son mas caros que los ecos si te salvaste que venga el otro ay son yo no puede ser los audífonos donde esta desaparecieron donde esta queca la marda no entiendo wey tantas cosas que podian coger en mi habitacion y me van a coger unos audífonos nuevos bueno por lo menos no fueron gomitas asi ok viéndole la logica a esto si Nando eligio esta entonces aqui quiere decir que hay una cosa menos pesada osea una cosa mas mas barata entonces esta las caras las caras son igualitas si puedo ver no no esta 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 ya de una ay 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 tu has elegido EL DOLOR tengo miedo Nando tengo miedo tengo miedo tengo miedo no 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 a un peluche que yo me habia ganado en una maquina en la casa de amigos si que le pasa en la cabeza bueno pero echale aqui a ver no señor payaso usted esta loco no señor payaso para no dañarle tu pusiste el nintendo switch con el switch adentro no lo se tu dime no lo se tu dime el señor payaso se paso de pinche lanza como va a meter mi nintendo switch dentro de la caja cuando yo saque la camara de la caja de mariana eso no es justo sabes que yo no quiero jugar mas menos mal que fue el peluche ya se acabo gracias aventureros suscribanse adios ma ok no se puede escoger no tengo ni idea yo que tu escojo la del mismo tamaño es que las dos son iguales escoja esta esta? será que te creo? en serio? no si dice que escoja esa puede ser la otra de corazón se lo digo no yo no le quiero al payaso bueno no se pero apurate esta 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 ya no 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 No, la plancha, no, mi plancha Creo que alguien no se va a plantear el pelo por mucho tiempo Eso no así ¿Qué hay aquí? Escuché algo Señor payaso, cada vez me sorprende de lo loco que estás Estás loco, chas Nunca le va a pasar nada a Protonito, jamás Nunca permitiría eso ¿Y por qué lo metiste en la caja? Porque dice que cogiera la otra caja para la barriera Ah, era una broma, por si ella leía la otra ¿Lo sacabas? A Protonito nunca le va a pasar nada Mariana vive broma tras broma Si le pasa algo a mi bebé me voy a morir Que hace toda la plancha Que broma tan pesada, Chester Pero yo sé que tú jamás harías eso No, jamás Yo amo a los animales Ay, qué tierno Imperdonable lo que dice el señor payaso ¿Cómo voy a meter mi pepecito ahí? Y si yo hubiese cogido esa caja ¿Qué hubiese pasado? Se pasaron Lo siento Terminamos el video hasta mañana No, te toca a Yolo Ok, Yolo, ¿cuál vas a escoger? Ya pusiste mi botón de diamantes y no hay nada peor que eso Así que la verdad me da igual perder cualquier cosa, crack ¿Cuál es esta? ¿Esta? No, puede elegir esta ¿Esta crack? No, si tú dices que es esa quiere decir esto Esta No metiste aquí a Ramoncito, ¿no? Metiste a Ramoncito Acrílico Acrílico El señor payaso se volvió loco ¿Qué es esto? ¿Estás jugando él solo? El señor payaso creo que la motocina lo volvió loco desde acá Sí, chavo, ay, yo me voy Jester se pasó de lanza Eso de él elegir por él mismo la caja Yo no creo, ¿eh? Esto es trampa, ¿eh? Están haciendo trampa a todos No, no, no Si, Jester agarró la caja sin pedirme permiso De cuál era la que yo elegía Voy a revisar esto antes Ya había que... ¡No! ¿What the fuck? ¿El Waku que me regalaron ustedes? En su cumpleaños No No ¿Qué entonces? No creo que haya cosa peor que esa No, no hay nada peor que esa Dale, rompe eso, tranquilo Peor que esto no puede haber, ¿eh? ¿Qué Que somos así? ¿Qué somos así, crack? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Jester? ¡Ahhh! Miguel Boy, ¿te volviste loco? ¡Ay, si prende! ¡Ah, si prende! ¡Ay, esta fija de su fila! ¡Ahora sí se rompió! ¡Mira, yo no se va a morir el agua! ¡Ay, si ya! ¡Ven, si prende! ¡Eso fue tremenda broma! ¡Y yo no creo que yo no tenga otro en su habitación! ¡Hicimos un desastre en esta casa! ¡Miren el poco de sucio y de loqueras que hay! ¡Vamos a hacer algo, familia! ¡Si este video llega a 250.000 likes y se suscriben más de 25.000 nuevas personas! ¡Vamos a intercambiar de casa Yolo, Mariana y Panda! ¡Claro! ¡Con la casa de Marco y Nando, la casa de crack! ¡Y vamos a intercambiar eso! ¡Ay, yo no quiero ver la habitación de Nando! ¡Ahora yo soy Yolo, claro! ¡Y yo soy Mariana! ¡Sí! ¡Dale like para que no te pierdas eso! ¡Vamos a intercambiar de casa! ¡O sea, imagínense eso! ¡Va a ser increíble! ¡Así que dale like! ¡Que quiero hacer eso! ¡Canta conmigo! ¡No tengas miedo! ¡Muéstrame tu orito como un guerrero! ¡Ey! ¡Solo sé tú mismo muy aventurero! ¡En Yolo Aventuras tú lo encontrarás! ¡Llama a tus amigos! ¡Vente conmigo! ¡Grasa tu camino, tu propio destino! ¡Empieza cada día con mucho optimismo! ¡En Yolo Aventuras! ¡No, no, no!